Dice lo siguiente, en el ejemplo conceptual 8.1, así que vamos a retroceder al ejemplo 8.1, el cual es este que está por acá abajo. Y en pocas palabras, me dice que en el ejercicio 8.1 debo regresar al ejemplo 6.5, 6.5 de la sección 6.2. ¿Y qué me dice ese ejemplo de la sección 6.2? Me dice que yo tengo dos veleros, un velero de masa M y un velero de masa 2M. Ambos parten de una posición de salida y llegan ambos a una meta. Ambos recorren la misma distancia y son movidos hacia la meta con una fuerza que podemos considerar que es la fuerza del viento. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estos dos llega a la meta con mayor energía cinética? También una cosa más, ambos parten de reposo. Así que la idea es que en la pregunta conceptual 6.5 es la pregunta, ¿cuál de los dos llega con mayor energía cinética a la meta? Así que uno puede pensar que este por tener el doble de masa va a llegar con más energía cinética a la meta, ¿verdad? Y ese análisis es incorrecto. Así que vamos a explicar esto. Primero hay que buscar una cantidad que no cambia, una cantidad que se conserva. Así que mira, ¿qué es lo que tienen en común ambos veleros? Que ambos son aplicados por la misma fuerza y ambos recorren el mismo espacio. Fuerza y distancia, eso que te hace recordar a el trabajo, ¿verdad? Pero por otro lado también conocemos que el teorema trabajo-energía dice lo siguiente, que el trabajo total es igual al cambio de la energía cinética. Así que como el trabajo total para ambos va a ser el mismo, tú puedes decir lo siguiente. El trabajo total a que es igual, es igual a la fuerza que aplica, la única fuerza que actúa y que sería la fuerza de ese velero, la fuerza que aplica sobre ese velero por el espacio recorrido, o sea, por el S. Eso sería el trabajo total. Y esto es igual para ambos, ¿verdad? Porque ambos, como digo, aplican la misma fuerza y recorren el mismo espacio. Así que este trabajo total, voy a decir que es el mismo, es el mismo para ambos, ¿sí? O bueno, voy a decir para A y para B. ¿Quién va a ser A? A va a ser el velero de masa M y B va a ser el velero de masa 2M. Ahí está, ambos tienen el mismo trabajo. Pero recuerda que el teorema de trabajo-energía te dice que el trabajo total es igual al cambio de energía cinética. O sea, una KB, por así decirlo, KB menos, bueno, mejor voy a poner K2, ¿sí? Voy a poner K2 menos K1, ¿sí? K2 menos K1. ¿Quién va a ser K2? Va a ser la energía en el punto 2 y K1 la energía cinética en el punto 1. Así que le vamos a decir, el trabajo total para A, voy a poner aquí para A, ¿sí? Para A. Para A, su trabajo total tiene que ser igual al cambio de energía cinética, ¿verdad? Pero la energía cinética en el punto 2 va a ser un medio, un medio de la masa de A. Voy a ponerle subíndice, masa de A, pero sabemos que es una masa de M. Por la velocidad A al cuadrado, ¿cierto? Eso es para A. Ahora vayamos para B, ¿sí? Bueno, y aquí hay que restarle la energía cinética en el punto 1, pero como dijimos, parte de reposo. Así que K1 va a ser 0. De igual forma, ahora aplicamos para B, ¿sí? Para B. El trabajo total tiene que ser igual a un medio de la masa de B, ¿sí? De la masa de B por la velocidad de B al cuadrado, ¿sí? Sabemos que la masa de B es 2M, ¿sí? Bueno, así que aquí, ¿qué puedes concluir? Mira, que el trabajo total para ambos dijimos que es el mismo, ¿verdad? A, entonces, ¿qué puedes concluir? Si el trabajo total para ambos es el mismo, sacado de esta premisa de acá, ¿sí? Que el trabajo total, bueno, de esa premisa no, de esta de acá arriba. Que el trabajo total para ambos es el mismo, ¿qué podemos concluir de estas cantidades? Primero, por acá. El trabajo total en A es igual a la energía cinética en A. Y el trabajo total para B es igual a la energía cinética en el punto B. Y mira, ¿qué puedes concluir? Si el trabajo total con estos son iguales, ¿qué puedes concluir? Que la energía cinética en A es la misma energía cinética que B cuando ambos llegan a la meta. Por tanto, conclusión, ambos llegan a la meta con la misma energía cinética, ¿sí? Así que puede parecer una pregunta capciosa, pero no lo es. El análisis es un poco más físico, ¿sí? Más que matemático. Así que ambos llegan a la misma meta con la misma energía cinética. Eso sería para el 6.5. Bien, pero ahora para el ejemplo 8.1 que hace referencia, el 8.2, me dice, ¿cuál bote llega a la meta con mayor momento lineal? O sea, la pregunta ahora es, ¿los mismos datos se repiten? Sí, se repiten los datos, solamente que ahora me pide decir cuál llega con mayor momento lineal. Así que vamos a partir de esta premisa que dice lo siguiente. Recuerda que la fuerza por el delta de T, esto es igual a el momento, ¿sí? Por aquí la fuerza es igual a el J. El J de acá es igual a el F por el T, ¿verdad? Así que de esta premisa aquí podemos decir lo siguiente. Si es que el momento, o el impulso, bueno, este es el impulso. Si es que el impulso, a ver, no, quiero momento. Sí, aquí es momento, momento, momento. Aquí es momento. Si es que el momento es igual a la fuerza por el espacio delta de T, esto vamos a aplicarlos para ambos, tanto para A como para B. Así que decimos, mira, para A y para B. Sí, para A y para B. Así que empecemos, mira, esta si quieres verlo es como una relación, ¿no? Una relación entre la fuerza y el tiempo para calcular el momento lineal. Así que decimos, el momento lineal en A, ¿cómo se calcula? Sería la fuerza por el tiempo que demora, ¿verdad? Así que digo, para A, como el A tiene una masa M, va a tardar un tiempo T, ¿verdad? Un tiempo T en llegar, ¿sí? Pero como el de masa A tiene una cierta masa, va a tardar un tiempo T cuando se le aplica una fuerza. Pero para el de masa B, tiene el doble de masa. O sea, si tiene el doble de masa esa fuerza, pues, esa fuerza se la va a aplicar, pero va a demorar en recorrer ese tiempo, ¿sí? Va a demorar en recorrer ese espacio, ¿verdad? Así que aquí va a ser un tiempo, pero más algo, ¿sí? Porque pesa más, va a demorar un tiempo, un tiempo adicional. Bien, así que ¿qué podemos concluir de esto? Que el momento lineal para A es igual a una fuerza que es la misma por un delta de T, ¿sí? Pero para el de masa B, para el B, va a ser igual a la misma fuerza que es para ambos por un delta de T. Pero ese delta de T va a ser un poco mayor, ¿verdad? Porque ahora dijimos que el tiempo que demora en llegar va a ser un poco más porque presenta más masa. Así que ¿qué podemos concluir de estas cantidades? Que ¿quién va a tener mayor momento lineal? Pues va a tener el de masa 2M, porque te das cuenta que demora más tiempo. Y si demora más tiempo, esto tiene que ser mayor que este delta de T. ¿Y eso qué implica? Que el momento en B va a ser mayor que el momento en A. ¿Bien? Así que la respuesta al apartado, al apartado está acá, el ejemplo 8.1, sería ¿quién tiene mayor momento lineal? Pues el de mayor masa, ¿sí? O sea, el de B. Bien, ahora la pregunta, recién, ahora vamos con la pregunta de los ejércitos del libro. ¿Qué me dice? Demuestre, ¿sí? Demuestre que, efectivamente, que la masa de B tiene un mayor momento lineal. Pero en términos matemáticos. Así que vamos a decir lo siguiente. Mira, ¿qué era lo que ambos tienen en común en la meta? La misma energía cinética, ¿verdad? Lo vimos de acá. Ambos tienen la misma energía cinética. ¿Sí? Mira, conclusión de acá. Ambos tienen la misma energía cinética. Por tanto, ¿qué podemos decir nosotros? Que un medio de la masa de A por la velocidad de A al cuadrado tiene que ser igual a un medio de la masa de B por la velocidad de B al cuadrado. Puedo simplificar, ¿verdad? Esto, con esto, se va. Y ahora voy a hallar una relación entre estas masas. Así que yo voy a decir lo siguiente. La velocidad en A despejada me va a quedar la masa de B sobre la masa de A. Y esto con una raíz. ¿Sí? Con una raíz. Y esto por la velocidad de B. ¿Sí? Así que voy a reemplazar aquí. Voy a reemplazar aquí. La masa de B, eso vale 2M. Y la masa de A vale M. Por tanto, y esto por la velocidad. Conclusión. M con M se va. Y puedo decir que la velocidad de A es igual a raíz de dos veces la velocidad de B. ¿Bien? Así que ahora, haciendo ahora un pequeño análisis de esto. Que puedo concluir que el momento lineal en A sería su masa de A por la velocidad en A. Y el momento lineal de B sería la masa de B por la velocidad en B. Pero miren, ¿cuánto es la masa de A? Es M. ¿Cuánto es la velocidad de B? Simplemente, velocidad de B. Para el momento lineal en B. Para el momento lineal en B. Su masa es 2M. Y su velocidad. Bueno, aquí sería velocidad de A, ¿no? Aquí sería velocidad de A. Velocidad de A. Velocidad de A. Bueno, aquí sería velocidad de B. Pero la velocidad de A sabemos que vale raíz de dos veces la velocidad de B. Así que me queda raíz de dos veces la velocidad de B. Entonces, ¿qué puedes darte cuenta aquí como conclusión? ¿Quién tiene mayor momento lineal? Mira, tengo masa por velocidad de B. Tengo masa por velocidad de B. ¿Cuál es el término que difiere a ambos? El raíz de dos y el dos. ¿Quién es mayor? ¿Raíz de dos o el dos? El dos, ¿verdad? Dos es mayor que raíz de dos. Por tanto, como conclusión. ¿Qué podemos sacar de esto? Que el momento lineal en B es mayor que el momento lineal en A. O si gustas, tú puedes decir lo siguiente. Puedes también decir lo siguiente. En términos matemáticos. A ver, tengo masa por velocidad de B. Aquí tengo masa por velocidad de B. Lo puedo reemplazar en esta ecuación. Así que aquí me queda P sub A es igual a raíz de dos. Y en vez de masa por velocidad, voy a colocar P sub B sobre dos. Esto es igual a la masa por velocidad de B despejado. Así que masa por velocidad de B lo voy a reemplazar por estos términos de acá. Así que aquí me queda, me va a quedar aquí momento lineal de B sobre dos. Ahí está. Por tanto, esta sería la conclusión a la que podemos llegar. Que el momento lineal en A tiene que ser, el momento lineal en B es mayor que el momento lineal en A. Así que cualquier duda, sugerencia en los comentarios. Y nos vemos en un posterior video. Chau, chau.